Hoy te quiero compartir 5 herramientas que puedes utilizar para publicar tus escritos académicos pero te lo voy a explicar en 5 procesos, ok? El primer proceso que tiene que ver con la planificación de tu búsqueda cuando vas a hacer un trabajo de investigación necesitas tener en claro cuáles son los temas, las palabras claves y hacer toda una lluvia de ideas de cómo vas a hacer tu búsqueda de información yo te recomiendo que lo hagas a través de un mapa mental y una herramienta que puede ayudarte es mindomo.com Con esta herramienta vas a poder estructurar todos los temas que tienes para tu trabajo de investigación En esta segunda etapa, ya cuando vas a ejecutar tu plan de búsqueda pues aquí ya puedes utilizar base de datos, buscadores académicos o de repente directorios de revistas indexadas o de revistas open access como por ejemplo el directorio DOAG o de repente Google Académico o cualquier otra revista Aquí debajo te voy a colocar más enlaces para que puedas conocer ese tipo de buscadores En tu etapa 3, ya cuando has seleccionado estos resultados de búsqueda necesitas guardarlos, almacenarlos y gestionarlos adecuadamente porque eso lo vas a necesitar para luego empezar a escribir Y aquí te recomiendo utilizar los software gestores de referencias o gestores bibliográficos Por ejemplo hay una gama de herramientas para ello desde Sotero, desde Citavi, también tienes CallWiz, entre otras plataformas También te voy a dejar aquí debajo los enlaces para que puedas conocerlos a profundidad Y en este cuarto proceso, cuando ya vas a escribir propiamente tu trabajo de investigación necesitas utilizar ya un procesador de texto o tal vez un software especializado Si quieres trabajar con un procesador de texto puede ser con Google Drive o con Microsoft Word u otro software en el que puedas trabajar Y en esta quinta etapa, cuando ya quieras publicar tu artículo, tu escrito académico pues tienes varias bases de datos, varias revistas en las que puedes hacer estas publicaciones y para aumentar su visibilidad, aquí te recomiendo que puedas hacerlo a través de Google Scholar a través de ResearchGate o Academia Edu, que son redes sociales para investigadores donde puedes difundir tu trabajo de investigación Con todas estas herramientas ya estás listo para iniciar la publicación de tu escrito académico Gracias por ver el video